El Santo del Día, Sangil. Sangil a veces también es llamado Egidio el Eremita. Fue un monje benedictino de origen griego que vivió entre los siglos VI y VII. La tradición lo ha erigido como ejemplo de bondad y espíritu misericordioso. Sus biógrafos suelen destacar en él la delicadeza y sabiduría con la que trataba a todo aquel que acudía a su presencia, así como su ánimo constante para llamar a todos a la conversión. Una antigua devoción germánica lo coloca entre los 14 santos auxiliadores, es decir, entre aquellos bienaventurados famosos por su eficacia para responder a las solicitudes de sus devotos. Egidio nació en Atenas, Grecia, en ese momento parte del imperio bizantino, en el seno de una familia noble y rica. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, pero se cree que fue alrededor del año 640. Después de descubrir que Dios lo llamaba por el camino de la renuncia al mundo, Gil repartió el patrimonio que le correspondía entre los pobres. Luego marchó hacia Provençal, al sur de Francia, tierra en la que se estableció y donde se consagró a la ascesis y la oración. De acuerdo a una antigua tradición, el santo realizó allí muchos milagros. Sanó enfermos de parálisis, curó a gente con mordeduras de serpientes o enfermos de fiebres. Convirtió tierras estériles en fértiles. Hasta resucitó muertos. Como esto le acarrió fama y veneración pública, decidió retirarse al bosque cercano a la desembocadura del río Ródaro. Una vez establecido allí, vivió como eremita. Pronto el lugar empezó a llenarse de peregrinos que buscaban al santo para que los curara de sus males. Fueran del cuerpo o del alma. San Gil permaneció en aquel monasterio por muchos años, acogiendo a quien lo necesitaba. Y cada vez que podía, volviendo al silencio de la soledad, era ahí donde encontraba a Dios. Ya anciano se dirigió al Pirineo catalán, donde a los 84 años de edad murió santamente. San Egidio es llamado abogado de los pecadores, protector de pobres, tullidos y arqueros. Según un relato medieval, él mismo fue herido por una flecha alguna vez, porque unos cazadores quisieron matar a la sierva que le servía de compañía. Es defensor contra las enfermedades, especialmente contra el cáncer y la epilepsia, llamado por algunos el mal de San Gil. Muchos lo consideran también patrono de los leprosos. Este santo goza de gran devoción en Europa. Iglesias, hospitales, altares e imágenes hechas en su honor pueden encontrarse en países como Francia, España, Inglaterra, Polonia, Italia y Alemania. Algunos lugares del viejo continente y de América llevan su nombre. San Gil ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.